¡América! ¡América! Gracias. Y hay canciones como esta que un día no la escribí para mí, pero al final acabé grabándola yo. Curiosamente cuando la canto es como si alguien me lo hubiera escrito, pero no. Es mía y suena así. Espero que la reconozcas. ¡América! 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¡América! 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 Ahí, en el río tercero, tenemos un velero para marchar lejos, a otro lugar. Pero no nos vamos a marchar solos porque con nosotros vendréis todos vosotros. Gracias por esta noche. Muchas gracias. Y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navear, navear, navear. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás. Y se durmió y la noche le gritó dónde vas y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó cómo estás y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y felicidades por este 50 aniversario y que este festival cumpla muchos 50 más. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.